Vivero de Empresas de ADG, espacio de desarrollo empresarial en el que usted podrá encontrar las siguientes empresas. Impacto Marketing y Distribución, una empresa dedicada al marketing directo, eventos comerciales y distribución de publicidad en buzones, puerta a puerta y puntos de venta. GESPIME Sociedad Limitada, asesoramiento integral de calidad para tu negocio o tu comunidad de propietarios. Rodarte Multimedia, empresa de producción audiovisual, diseño web y diseño gráfico. Vivero de Empresas de ADG, estamos ubicados en el edificio Lagos de Miraverde, local número 4. Comunícate con nosotros al 922-712108, 922-712108.